Esta es la información internacional en México En Serio. La Organización Mundial de la Salud reportó que los hombres que se encuentran recuperándose del virus del ébola deberán abstenerse de tener relaciones sexuales durante tres meses, esto para minimizar el riesgo de contagiar el virus a través del contacto sexual. Un volcán al sur de Japón está arrojando pedazos de magma de gran volumen en su primera erupción de este tipo en 22 años, provocando cancelaciones de vuelos y una alerta para mantenerse lejos de su cráter.